Nos encontramos aquí con José Fernández, síndico de Guayabal. ¿Nos puedes explicar cuál fue el móvil de la reunión de esta tarde en Los Ciruelos? Sí, estuvimos hoy convocando a la gente para la asamblea de presupuesto participativo, donde hubo una asistencia muy buena, de unas 50 y pico de personas, y todo fue muy bien escogida la asistencia. Todo el mundo participó y se pusieron de acuerdo todos en las obras que se van a realizar de acuerdo al presupuesto participativo. Se le aplicó un 30% de la inversión que llega mensualmente a los ayuntamientos. La inversión es un 40% que llega, ¿verdad? Pero a ese 40% nosotros le aplicamos el 30% para el presupuesto participativo, donde todo el mundo está conforme, porque así es la única manera que a la gente le llega fácilmente del presupuesto de los ayuntamientos, porque es tan poca cosa lo que recibimos, que en alguna sobra se va todo. Pero el presupuesto participativo tiene la ventaja de que por obligación y por ley llega a las comunidades. Entonces estaban representadas todas las comunidades que pertenecen a los ciruelos. Sí, estaban todas las organizaciones que pertenecen aquí a los ciruelos. Yo le dije a ellos que solamente personas de los ciruelos, porque queríamos que ellos mismos sean los que elijan sus obras y que velen por las obras que ellos elijan para que se hagan con calidad y que se hagan con seguridad. Entonces hoy no se eligió directamente las obras de importancia. Se eligieron las obras más importantes y prioritarias de los ciruelos. Ahora bien, la comisión que se eligió para que clasificara la obra prioritaria la vamos a convocar en los próximos días. Gracias, José. Hubieron unas 10 o 12 obras que las expusieron, pero de esas 10 o 12 obras vamos a elegir tres para trabajar. Ah, ok. Algo que tenga que decir con respecto al hoyo, que gracias a la gestión de usted... Con el hoyo yo tengo que decir que ese fue un trabajo excelente que se hizo ahí. Gracias a nosotros y a los moradores de aquí de los ciruelos que pusieron mano dura para que eso se hiciera. Y yo veo que se hizo con mucha calidad. No tengo que decir que fui yo que lo hice ni que lo hizo fulano. Lo hizo el gobierno central. Con una contrata que supuestamente, supuestamente fue a cero estrella. No estoy muy seguro, pero eso es lo que se comenta. Gracias, José Fernández. Es que ya usted sabe, estamos a la disposición de ayudar. Ok, gracias. Gracias. Gracias.